Música Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dulce encanto, flor de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con fenecí Y nos vamos a nuestro mal levantado Música Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión Dulce encanto, flor de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con fenecí Recuerdos siempre llevaré Puedo recordar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Puedo recordar Lugar donde te encontré Música 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 Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Pujar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Pujar Donde te conocí Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Pujar Donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré Pueblo de Pujar Donde te conocí Hermoso río mantado Tú que sabes de este amor Sabes que te amo con pasión Parque de la constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo con siempre Decías que te perdieras Pero mentira Pero mentira Todo era tan razón Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era tan razón Decías que tú me querías Pero mentira, todo era tan razón Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era tan razón Decías que eres de una amistad Hoy, por mentira, todo era tan razón Besando en tus reinos Hasta la vida Mi vida no fuera tan razón Decías que tú me querías Decías que tú me querías entenderالas fuer Tod era tan razón Jurabas que tú me querías Trabas que tú me querías Trabas que tú me querías Y dirán todo el alzal Y dirán todo el alzal los besos que yo te daré la mentira su infinitiva llorarás toda la vida te celebrarás mi corazón los besos que yo te daré la mentira su infinitiva llorarás toda la vida míre mi orden este fin me cantó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!